¿Qué tal? Diario del Deporte y la anécdota que tengo para contar es que después de terminar cada partido volví a casa corriendo para ver si nombraban o alguna jugada mía y bueno y siempre estábamos pendiente de todos a que salga algo lindo por ahí se da muchas buenas por ahí muchas malas pero siempre estamos pendiente de eso. ¡Suscríbete al canal!